Adelante, director, por favor. Nos apoya con la apertura de la reunión. Buenos días a todos. Buenos días. Buenos días, licenciado Azul. Director, decía el licenciado Ulises si nos pudiera apoyar con la apertura de la reunión. Correcto, no escuché. Me disculpa. Claro que sí. Pues muchas gracias. Bienvenidos. ¿Puedes proyectar el orden del día? Por favor. Bienvenidos a esta comisión de comunicación, en la cual, bueno, pues aquí, les voy a poner a vista el orden del día que tenemos para el día de hoy. Considero que si lo hacemos de manera ejecutiva, rápido saldremos de esta comisión. Miren, como punto número uno, bueno, pues es la lista de presidentes y clasión de coro. Vamos a presentar el tema del 40 aniversario del ZAPAL, el Día Mundial del Agua. Y se hizo un webinar, aquí lo va a informar Mariana, el agua para todos, que es el agua que estamos llevando a través de pipas. La masterclass que se lleva a cabo, en este caso, en el Campus Madero. El lanzamiento del Startup Weekend 10.0. Y, bueno, y ahí vienen diferentes campañas, todo lo que estamos viendo con el tema de agua tratada y la lectura de acuerdos y asuntos generales. Si me apoyas, por favor, aburado, con la lista de presidentes y que nos autoricen esta hora del día. Y si alguien tiene algún comentario, pues de una vez. Perfecto, gracias. Buenos días a todos y a todas. Nuevamente, se procede al pase de lista de la presente Comisión de Comunicación de fecha 20 de mayo del 2022. Asimismo, les agradecería que al escuchar su nombre me hagan saber si tienen algún comentario respecto al orden del día. En caso contrario, pues lo tendríamos por aprobado. Licenciada Marta Yolanda. Sánchez. Buenos días, presentes y adelante, gracias. Gracias, licenciada Yolanda. Ingeniero Alfonso Villanueva. Presente, buenos días. Gracias, ingeniero. ¿Algún comentario respecto a los temas que se van a presentar el día de hoy? No, adelante, ninguno. Muy bien, gracias, ingeniero. Consejero José David. Se incorpora. Licenciado Drugo Varela. Buenos días, presente. Y a favor de la orden del día. Perfecto, amigo, gracias. Gracias. Contadora Teresa Aguilera Franco. Perdón. Contadora Teresa Aguilera. Perdón, estaba apagado mi. Buenos días, presente y de acuerdo con la orden del día. Muy bien, gracias, contadora. Consejero José David. Consejero José David. Gracias. Sí, se desconecta. Sí, se desconecta. Ok. Ingeniero Enrique Daro. Presente, por favor. Licenciada Mariana Nieto. Presente, adelante. Perfecto, entonces, se hace constar que en términos del artículo 63 existe el porno legal para llevar a cabo la presente reunión, por lo cual le pedimos a Mariana que inicie con la exposición de los puntos del orden del día. Adelante, adelante. Adelante, adelante. Bueno, les informo que el pasado 5 de marzo cumplimos como organismo 40 años de historia aquí en Zapal. Fue una fecha muy emotiva, sin embargo, estuvimos limitados por la veda electoral para hacer algo más grande, no una presencia pública más grande. De cualquier manera, cumpliendo con los lineamientos que la ley establece, llevamos a cabo una serie de difusiones de videos y de imágenes por toda nuestra institución, en nuestras sucursales y también en nuestras redes sociales, que eran los que estábamos limitados. Les comparto un video muy breve, que estemos publicando al respecto. A lo largo de 40 años, en Zapal hemos crecido contigo. Hemos marcado la diferencia para construir un Zapal fuerte y a la vanguardia. Cumplimos 40 años de retos. 40 años de trabajo. 40 años de atención. 40 años de cercanía. 40 años de desarrollo. 40 años de innovación. 40 años de excelencia. 40 años de historia. Zapal. De la misma manera, esta postal que ustedes ven aquí, fue la imagen de la campaña que manejamos en todas las sucursales. Se imprimió y se les entregó a todos los colaboradores de Zapal, junto con su recibo de nómina, en ese mes. Entonces, incluye los nombres de todos los colaboradores actuales del organismo. También se utiliza esta misma imagen para los fondos de pantalla. Enviamos mailing, hicimos una comunicación interna muy importante para reconocer el trabajo de todos. Bueno, aquí ven algunas de las imágenes en las sucursales que montamos. Como tercer punto del Día Mundial del Agua, fue el 22 de marzo. Tuvimos el mismo tema de que fue en periodo de veda. Sin embargo, llevamos a cabo lo que también la ley nos permite ayeran. Mariana, creo que estás levantando la mano. Tenemos una mano levantada, perdón, licenciada. Adelante, perdón, es que no veo. Fui yo, Marianita, perdón. Es que antes de decir con el tercer punto, que también es muy importante. Primero que de nada, te felicito. Yo sí los había visto cuando tengo la oportunidad de ir y están muy padres. Pero no sé, me hubiera gustado a mí, es una opinión, no quiero decir que es gastar por gastar. No, no es lo que busco, porque también tenemos que cuidar mucho los recursos. Pero me hubiera gustado que hiciéramos algún evento así al exterior también. Internamente creo que estuvo muy bien y que le has dado esa importancia a todos los trabajadores. Se me hizo genial. Pero también me hubiera gustado a si se puede organizar un evento, una rueda de prensa o lo que sea, con medios de comunicación, para que la gente, la población en general, sepa que Zapal cumplió 40 años y los beneficios que ha traído los 40 años a la ciudad. Entonces, resaltar todos esos puntos a mí me gustaría, bueno, porque siento que si tú les pones afuera, la gente no se dio cuenta que Zapal cumplió eso. Y yo entiendo que hubo veda electoral por lo de la revocación del mandato. Ese no es tema, pero, y ya pasó. Pero yo creo que aún podíamos hacer porque estamos dentro del año 40. Entonces, si el director lo autoriza, algo que hubiera, que la gente se diera cuenta que los beneficios que ha traído Zapal por 40 años, siento que nos puede limpiar un poquito la mala imagen que las circunstancias nos ha traído. Yo creo que sería una contracomunicación, no sé cómo expresarlo. La cosa es que yo creo que sería muy bueno, de así como nos han criticado lo negativo, lo que nos ha pasado en los últimos años, pues también decirles, así como hemos tenido cosas negativas, hemos traído cosas muy positivas. Y estos 40 años, esto ha sido, pues, el drenaje, que el cuidado del agua, plantas tratadoras, que en 30 años el consumo de agua no ha aumentado en proporción de lo que la ciudad ha crecido, no sé, son ejemplos. Y yo creo que valía la pena exponerlos a la sociedad, ¿sí? No sé qué opinen los demás, pero es una opinión personal mía. Sí, adelante, consejera Tere. Sí, yo coincido con Hugo. Creo que el solo ver, pues, ahí un espectacular o con este, con la, con el reconocimiento a los trabajadores, pues a veces vivimos una vida muy rápida y creo que no alcanzamos a discernir mucha información que nos llega y creo que es ahí donde tenemos que empezar a penetrar un poquito más. Creo que si todos hacemos conciencia de todo el esfuerzo que se han hecho en estos 40 años, pues esto nos concientiza a todos para poder seguir cuidando este líquido tan preciado, sobre todo para los leoneses. Y aparte de, pues, dar el crédito a este organismo tan, pues, tan reconocido a nivel, no solamente local, sino mundial, y creo que sí debemos de hacer algo. A lo mejor, este, pues, ya pasó el día, vamos a decirlo, pero sí coincido con que una rueda de prensa, este, algo que les esté dando a la ciudadanía un poquito más de elementos para detenerse, este, detenerse un poquito a reflexionar el trabajo que se tiene atrás de toda esta, de este organismo que es APAL. Totalmente de acuerdo. No sé qué se puede hacer, igual si lo ven que no somos los expertos en comunicación, yo no soy experta, pero, este, lo que sí sé es que hay que ayudar a la ciudadanía a discernir más un poquito la información. Pero ustedes, como expertos, ver si todavía es oportuno hacerlo y el impacto que pudiera generar, ¿no? En todos los, este, sobre todo, no todo mundo vemos redes, no todo mundo, este, entonces hay que buscar otros medios. Por ejemplo, yo veo muchos trabajadores de la fábrica, lo que más escuchan es radio. Entonces, sí tenemos que, este, que ver qué otros medios nos pueden ayudar a hacer un poquito más de difusión con el mínimo costo, ¿verdad? Porque también tenemos un presupuesto que hay que ajustarnos a él. Pero ese es mi comentario. Gracias, contadora. Adelante, licencia Morena. Claro que sí, con mucho gusto, lo revisamos. Justo en el periodo de Veda, lo que estaba muy limitado a decir que eran los logros, pero sí tienen razón de que sigue siendo el año 40 de Zapal, por así decirlo, y vemos de qué manera reforzamos el tema. Claro que sí. Entonces, continuamos con el Día Mundial del Agua. Les decía que también nos agarró ahí en periodo de Veda. Fue el día 22 de marzo. Perdón, licenciada. ¿Perdón? También tenemos otro comentario. Adelante, consejero David. ¿Qué tal, Mariana? Yo creo que hay muchísima tela de dónde cortar. Si en 1982, que empezó esta etapa, la etapa de Zapal, pues bueno, antes existían otras instituciones que hacían la tarea, pero a partir de 1982, tan solo la referencia de cuántos leoneses y a cuántos leoneses atendía Zapal en esos 40 años, cómo creció la ciudad y cómo de la mano creció también Zapal, dándole este recurso tan indispensable. Si no hubiera cumplido Zapal como lo ha hecho, pues qué lejos estaría la ciudad de tener lo que ha conseguido. Bueno, en fin, hay mucha tela de dónde cortar. Ustedes que son comunicadores, estoy seguro que encuentras, inclusive imágenes y algún material que nos dé cuenta de lo que era 1982 para Zapal y para la ciudad. Es cuanto, Mariana, gracias. No, muchas gracias a ustedes, consejero. Claro que sí le damos ahí una pensada y se los compartimos la siguiente condición con mucho gusto. Sí, perdón, pero Marinita, se me ocurrió también hacer, como dice el señor David, una exposición fotográfica de 40 años. Debemos de tener un gran acervo en 40 años. Sería interesante poner como un tipo museo en las instalaciones, si se puede, en una plaza comercial o algo. Yo creo que valdría mucho la pena. Esa se me hace muy buena idea del señor David. Perdone por intervenir. Todo el año es celebratorio, estamos en los 40 años, así que hay tiempo. De acuerdo, muchas gracias. Ya tomamos nota, ¿eh? Claro que sí. Adelante, consejera Luz Graciela. Gracias. Buenos días. Bueno, nada más para comentarles o complementando estas dos intervenciones. En el Aranda de la Parra, adentrada por el estacionamiento, Tienen, pues, una exposición que puede decir que ya la han dejado desde que fue su aniversario. Y vienen todo este tipo de galería de fotografías, como ha sido su historia. Fotografía y algunos textos muy pequeños, pero creo que esto sirve para fortalecerlo. Entonces, buscar una galería muy similar, ya sea esa par o si es itinerante, para que se pueda llevar a diferentes lugares, entre ellos, cuando pues está el mismo municipio de León. Pero se me hace muy interesante esa galería que ellos tienen, que está por la parte de la entrada del estacionamiento. Muchas gracias, regidora. Claro que sí, nos damos una vuelta igual con los diseñadores para verla. Ahí también tenemos como aliado el archivo histórico. También hemos hecho cosas con ellos. Ahorita les vamos a compartir una. Muchas gracias. Como estoy proyectando, yo no alcanzo a ver las manitas levantadas. Entonces, con toda la confianza, interrúmpanme. No tenemos más comentarios, licenciada. Adelante. Muchas gracias, licenciada Ale. Entonces, continúo con el Día Mundial del Agua. Les decía que es el 22 de marzo. También estuvimos en VEDA con algunas limitantes. Y llevamos a cabo lo que sí podemos hacer, que era en términos educativos. Un webinar. Este año, la Organización de las Naciones Unidas estableció el tema de las... Aguas subterráneas a ser visible lo invisible como el tema del Día Mundial del Agua. Entonces, tuvimos, bueno, expertos a nivel nacional en este tema. El webinar fue aquí a propuesta del director general con el acompañamiento de la subdirección de proyectos especiales e innovación. Y nosotros con el tema de diseño, imagen y la difusión. Quiero decirles que tuvimos buenos alcances. Entonces, directamente en el webinar tuvimos 70 personas conectadas. Sin embargo, lo dejamos arriba un mes, en el mismo sitio que llevó a cabo el webinar. Y estuvimos difundiéndolo, tuvimos participación de varias universidades. Y estos son nuestros alcances. Más de 3.000 personas en Twitter, más de 30.000 en Facebook. Y, bueno, en medios tradicionales. Y tuvimos la participación también de nuestro director. Agua para todos va a ser el concepto que va a regir estos tres años del Consejo. Agua para siempre y para todas y todos. Y una de las acciones más importantes a destacar es el agua potable que lleva Zapal de manera gratuita en pipas. Ahorita, el 13 de abril, no sé si ustedes recuerdan que cuando inició la pandemia, perdón, iniciaron este tipo de apoyos. Entonces, cumplimos dos años de estar llevando el agua potable en pipas. Retomamos el tema. Y hicimos varios testimoniales que hemos estado difundiendo, igual que un comunicado. Y qué información hay con entrevistas y espacios en los medios de comunicación. Hola, me llamo María Guadalupe González Piscina. Soy de la colonia La Lomita. Pues a veces contratamos pipas, pero batallamos mucho para que vengan. ¿Por qué? Porque a veces no quieren subir por lo mismo que estamos aquí en la entrada. Por eso batallamos mucho. Pues que gracias, porque la verdad sí nos sirve el agua. Pues ahorita sí estamos agradecidas por el agua, porque la otra no venía en tiempos de lluvias por el camino. Pues que gracias por el agua que nos están regalando. No, pues por lo feo que está para acá, para arriba, pues es complicado. Pues me siento muy bien, porque ahorita nos están dando el apoyo de que no nos la están cobrando el agua, que no le están regalando. Yo la verdad estoy muy agradecida de que nos estén trayendo el agua, a pesar que está complicado aquí la colonia, ¿verdad? Yo estoy muy agradecida por eso. Ojalá que nos sigan apoyando, ¿verdad? Con el agua, porque pues sí, sí es muy necesario de todos modos el agua. Cada semana Zapal lleva agua potable en Pipas, a 114 asentamientos, son más de 20 mil leoneses beneficiados. Y bueno, esto es aparte del tema de las tomas públicas. Estos son los resultados de la difusión de agua potable en Pipas. Y en otro tema, bueno, hubo una masterclass organizada por la Dirección Municipal de Innovación, se llamaron Campus Madero, porque fue en diferentes espacios a lo largo de toda esta zona que los fines de semana se hace patrónal. Hubo universitarios de varios campos aquí de la Universidad de Guanajuato, del Tecnológico de León. Y estuvo dando una clase muy padre de extracción y distribución de agua potable. Nuestro director, aquí llevaron un modelo de Zapal con tubería transparente para enseñarles cómo es todo el proceso desde la extracción. Hubo mucho interés y también tuvimos ahí movimiento en redes. Les comparto el video. Y con la masterclass también nos fue muy bien con los medios de comunicación. de comunicación tradicionales. Y hubo mucho interés de los alumnos. Los alumnos nos acompañó gente también de la UNIVA, el Tecnológico de Monterrey, la SAIE y la UNAM. Todos relacionados con temas del agua e ingeniería. Este fin de semana, como ustedes sabrán, se va a llevar el Startup Weekend día cero. Esto va a ser en coordinación con Coparmex y el Tecnológico de Monterrey. Es un evento padrísimo donde van a participar alrededor de 100 alumnos y emprendedores con propuestas para el abastecimiento de agua para los próximos años aquí para León. De esto hicimos, bueno, generamos varios videos que aquí les voy a presentar nada más. El lanzamiento. Hicimos un recorrido por todas las instalaciones de Zapal. Y de ahí nos concentramos en el comedor con una rueda de prensa, con participantes. Esto lo hicimos también en convenio con la Hannover, la feria alemana. Entonces tenemos a varios mentores de la Hannover y a maestros de la región que están acompañando a los alumnos y a los emprendedores en el desarrollo de este proceso. Este fin de semana, de hecho hoy se inaugura más tarde el evento. Va a ser todo el fin de semana las premiaciones y los resultados se van a dar el sábado en la tarde. Y bueno, este lanzamiento lo hicimos hace un mes para convocar a todas las carreras, a todas las universidades que tienen que ver con temas de agua. Este programa, la verdad es que tiene que ver con un tema de innovación. Hemos estado trabajando en materia de reuso, en materia de intercambio de agua, en materia de integración, en materia de tecnologías, que en este caso les llamamos inteligencia artificial. Es por eso que estamos buscando una nueva alternativa de solución que nos permita satisfacer las necesidades al crecimiento de esta ciudad. En el proceso de algo que nos ha pedido nuestra alcaldesa Ale Gutiérrez es trabajar de la mano con IDEA Guanajuato, con una política pública de mentofactura. Y algo de lo más principal que nos pedía la alcaldesa era que en el centro de todos los proyectos estuvieran las personas, la ciudadanía. Y este caso es ejemplar. Sin lugar a dudas, pues este es un semillero de potenciales empresarios jóvenes. Sabemos que los estudiantes tienen un gran impetu por emprender, por involucrarse en los temas que les preocupan, pero que además les permitan salir adelante y proyectarse. Entonces, sin lugar a dudas, pues estas ideas que puedan ser disruptivas y generen soluciones son una gran oportunidad. Nuestro evento lo denominamos Día Cero, justamente por las estrategias que tiene ya Zapal. Y en conjunto determinamos cuatro verticales en las cuales los proyectos se van a poder basar. Pues bueno, este es nuestro evento. Como bien ahí menciona la meta, es que tengamos alrededor de 100 participantes. Si llegan más, bienvenidos. Y vamos a tener el acompañamiento de una red de mentores dentro de la Dirección de Innovación del Tecnológico de Monterrey, de 25 mentores que van a estarles acompañando a lo largo de estas 54 horas a desarrollar un modelo de negocio que sea aplicable a una de estas soluciones que mencionamos. Estamos muy entusiasmados con este evento que les digo que es este fin de semana justo. Y bueno, creemos que nos va a dar mucho tanto en el tema de innovación y de comunicación también. Aquí vamos a hacer una transmisión en vivo, se las adelanto, para este fin de semana sobre los resultados y los ganadores. Y lo que nos sirvió muchísimo también es que nuestro programa de control del agua que llevamos a cabo aquí en Comunicación, ya teníamos este vínculo con las universidades porque vamos a darles muchas pláticas, recorridos por las instalaciones de las plantas, de aquí mismo de Zapal. Entonces eso nos abrió las puertas para que pudiéramos invitar a mentores y a alumnos. Y bueno, viene día cero. Tuvimos que recorrer un poquito la campaña por el tema también de VEDA. Esta es nuestra campaña del periodo de estiaje del calor. Es una campaña muy importante para Zapal por el tema del estrés hídrico que padece nuestra ciudad. El tema de día cero lo establece las Naciones Unidas como el día en que se va a tener que empezar a racionar el agua para que nos alcance para todos. Quiero decirles que ya muchísimas ciudades del país están atravesando por el día cero, ya lo tienen presente, como en el caso de Nuevo León. Ustedes se dieron cuenta en los últimos meses en Monterrey. Aquí todavía no estamos ahí, no hemos tocado el día cero. Y el llamado de la campaña es a retrasar el reloj, a retrasar el día cero. Y nuestros grandes aliados en esta campaña son los niños. Con los niños tenemos un programa de Cultura del Agua en el que el año pasado llegamos a 80.000 niños, tanto en sus escuelas como en eventos, como el Festival del Libro, la Feria de León, el Tía del Niño. Y ahorita les voy a platicar un poquito cómo vamos con ese tema. Este es el video largo, que es de dos minutos. Y más adelante tengo otro de 20 segundos. Pero ya con este yo creo que resumimos como todo el tema de qué es el día cero. Y tenemos algunos personajes también infantiles, libros. Y todo esto ustedes lo pueden encontrar en la página de Día Cero, que ahorita se las voy a compartir. Ahí se pueden meter y descargar nuestros libros. Todos tienen códigos QR, que ahí los llevan a videos de diferentes misiones de cuidado del lago. Pero bueno, ya ahorita les presento el video. Bitácora Día Cero Agente Mateo Los ríos, los árboles, el agua, casi todo se ha terminado. Solo algunos de nosotros seguimos aquí para resguardar lo poco que queda. El día cero llegó y no pudimos evitarlo. Solo queda una salida. Debo volver al año 2022, encontrar a más agentes comprometidos y detener la llegada del día cero. Tú eres la única esperanza. Nuestra gran misión es cuidar el agua. Todavía estamos a tiempo. ¡Cuídala! ¡Cuídala! Objetivo a la vista. Es hora de hacer contactos. Todavía podemos salvar al león. ¡Cuídala! 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 ¡Ey! Soy Mateo, agente misión cero. Y tengo una misión para ti. La llegada del día cero está cada vez más cerca. Solo tú puedes evitarlo. ¿Aceptas el reto? ¿Aceptas el reto? Esa manera de película, una visión muy futurista. Les estamos diciendo en cada mensaje que es el día cero. Y estamos posicionando, tenemos normalmente 20 misiones, pero sobre todo estas ocho que son las más fáciles de mayor accesibilidad porque son cosas que podemos hacer todos en casa. Y sobre todo el llamado a hacer conciencia. Es una continuación de la campaña que hicimos el año pasado y estos han sido nuestros resultados en el tema de difusión de medios tradicionales. Esta es la imagen rectora. Yo creo que ya la han visto en algunos espectaculares. Traemos también ahí alguna inversión en MUPIS, en radio, en televisión. Voy a saltarme este video porque es el resumen. Es el de 20 segundos que es para los spots de radio, para las orugas. También traemos este video y en algunas pantallas del municipio. Un gran aliado en este tema también ha sido TV Cuatro Niños. Con ellos hicimos un convenio en el que durante dos meses estamos entrando con una cápsula. Son 15 minutos donde exponemos los videos de la página de Día Cero. Ahorita se los mando, les mando el link de la página de Día Cero que me encantaría que la vieran, que nos hicieran sus comentarios, sus aportaciones. Ahí ya el WhatsApp de la comisión. Y cada una de las misiones pues está Vita que es esta gotita azul y Rita que es la gotita morada del agua tratada o agua de reuso. Entonces, estamos saliendo con ellos 15 minutos de lunes a viernes durante dos meses. Estamos haciendo algunos concursos para los niños o llaman diciéndonos cómo cuidan ellos el agua en casa y se están ganando premios. Ah, bueno, este es un pedacito pues del programa de lo que estamos haciendo ahí con Vita y Rita en el Tv4. y aquí estamos con Vita la gotita. Qué gusto tenerte por acá de nuevo, Vita. Hola, amigos. Qué gusto volver a verlos después de este fin de semana con mucho trabajo en el cuidado del agua. Oye, si es un punto bien importante que no importa donde sea o donde estés, si tú tienes al alcance y ves por ahí que hay alguna fuga de tus vecinos o si ibas, a lo mejor es una colonia que ni tú conoces, pero ibas pasando por ahí y ves que se esté tirando el agua y tienes la posibilidad de hacer el reporte a nuestros amigos de Zapal. Es correcto, Danae. Mis amigos de Zapal están siempre disponibles las 24 horas del día para recibir y atender sus reportes. Es muy fácil. Mientras más rápido reportemos, más rápido se repara la fuga. Aparte, recuerden que una de las misiones que ya habíamos hablado aquí era que por toda nuestra casa nos diéramos cuenta si había por ahí alguna fuga, alguna gotera. Muchas gracias, Vita. Nos vemos muy pronto y ustedes no le vayan a cambiar porque continuamos con este tema de los mejores hermanos. Es una felicidad con el Día del Niño y con la música. Bueno, el festejo del Día del Niño lo hicimos en tres lugares. El festejo más grande que tuvimos ahí en coordinación con el sitio fue en la del área de la fiesta de los otros. Es una participación pues para una con el muro de siete metros que lo van a ver que es como si fueran carreritas, o sea, va un niño de un lado y el otro del otro y quien toque primero el botón que está hasta arriba es quien le tiene el Día Cero. Y también tenemos un desafío que es este que ven aquí, con el que hacemos con la ciencia del Día Cero de qué es, es interactivo y al final un tallerista los libros del Día Cero se pone a hacer ahí algunas actividades con los niños entonces es una función muy completa. Estuvimos con más de tres mil ochocientos niños en la velaria de la feria fue todo un sábado y replicamos estos dos ejercicios en el módulo de ZAPAR en el evento que organizó aquí el organismo para los hijos de los trabajadores donde también hubo más de tres mil personas. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, como último punto del tema del Día Cero es algo como parecido a lo que ustedes estaban compartiendo hace un ratito de cómo llegar a hacer conciencia a través de otros medios como la fotografía o las exposiciones. Hicimos un convenio también aquí con el Instituto Cultural de León donde participaron doce artistas locales de la fotografía y ellos nos expusieron en una exposición de gran formato que es itinerante y va a tener presencia todo el año en el municipio de León su visión del Día Cero ¿no? Cómo serían fotografías relativas al Día Cero cómo sería ese día ya que llegue el Día Cero. Entonces esas fotos estuvieron ya en la plaza principal no sé si tuvieron la oportunidad de verlas ahorita están en la estación de San Jerónimo el mes que viene van a estar en el arco de la calzada que creo que ahí va a ser el arco de fondo con la exposición y van a estar en las diferentes estaciones y delegaciones del municipio de aquí a diciembre entonces esto bueno pues lo inauguramos ahí con con los artistas dieron declaraciones estuvieron en varios medios de comunicación también hubo una difusión importante al respecto Hola qué tal cómo están mi nombre es Pato Gómez muy halagado primeramente por esta iniciativa de Zapal y del Instituto Cultural tratar de imaginar cómo va a ser los últimos momentos en un lugar apocalíptico en un lugar sin agua Yo soy Carlos Orozco y mi amigo Amílcar Jiménez la idea de la foto es plasmar como la carencia que pueden tener un futuro los niños y crear conciencia de la abundancia que en algún momento hubo Hola yo soy Miguel Ángel Elizondo Márquez concientizar a la gente que el tiempo se está agotando y que necesitamos participar todos no es una cuestión de género no es una cuestión de clases sociales todos tenemos que participar para el cuidado del agua Mi nombre es Fátima Camarena significa el de acero es la falta de agua lo que nos podría pasar en un momento si se llegara a acabar el agua Hola yo soy Manuel Sánchez estoy agradecido a que me inviten a hacer este tipo de colaboraciones participaciones y pues ojalá y nos inviten más veces muchas veces más bueno esto es lo que tenemos de día cero y me gustaría escuchar sus comentarios sus aportaciones porque es una campaña muy importante para nosotros y podemos mejorar algo es muy importante su experiencia que puedan compartir con ustedes gracias Mariana buenos días a todos nuevamente sí pues principalmente dos cosas bueno primero preguntas la difusión del material es mi primera vez en esta comisión saludos a todos entonces entender gracias Mariana entender más cómo podemos aportar además de ideas la forma en difundir tus materiales y tus videos si esto es libre al interior de nuestras cámaras asociaciones y más allá por una parte y por otra también involucrarnos un poco más con iniciativa privada escucho que hablas del instituto cultural un segundo hablas del instituto cultural y así iniciativa privada universidades privadas hacer otro lazo adicional a las campañas con niños por favor Mariana muchísimas gracias todos nuestros materiales son completamente públicos y más bien los agradecidos seríamos nosotros que se ayudaran a abrirnos la puerta en estos espacios vamos les acabo de compartir la página de día cero donde vienen todos los materiales muchísima información tanto para mí como para otros el tema de las visiones el tema de esta buena tratada les agradecería mucho si el espacio que tuvieran pudieran echarse un clavado la próxima semana por ejemplo vamos a ir a exponer esta campaña con la canaco ya que también hubo la interés de algunos consejeros de sumarse a la campaña con la difusión de alguna información en sus restaurantes en sus espacios y por supuesto querían los más grandes aliados no sabemos cuánta gente ustedes atienden desde la iniciativa privada acá sí hemos hecho mucho match como les decía y con las universidades privadas también porque tenemos nuestro programa de cultura del agua que se lo tenemos de manera permanente y además en esta campaña bueno tenemos el recato de cooperación universitaria lo de la after class pero si todas las ideas son lo que nos puedan abrir despacio son muy bienvenidas gracias Marina también la idea del acercamiento había comentado el director en alguna ocasión con o cómo se hace con fraccionamientos y con dominios también es un tema importante trabajar más en los adultos en esta concientización también gracias adelante consejero Mariana bueno siempre es bello trabajar con los niños no cabe duda en cualquier etapa es bello y además cuánto aprendes de ellos pienso que una campaña pues que debería ser permanente es siempre estar trabajando en las escuelas con los niños en todas las escuelas de todos los niveles porque el agua pues tiene importancia para cualquier clase social hemos tenido en el tiempo creo siempre alguna presencia pero vamos a decir modesta pequeña en los sistemas educativos yo creo que en los últimos tiempos así como se ha ido incorporando prácticamente en la enseñanza básica el tema ecológico pues es de la mano con el tema del agua vamos que son inseparables ojalá que pudiéramos tener ahí más presencia y estoy seguro que no a largo plazo sino a corto plazo se van a ver buenos resultados gracias Mariana gracias consejero en ese sentido quiero decirles que estamos un poquito limitados por el personal tengo a dos personas para todo el tema del programa de cultura del agua y si el año pasado alcanzamos 80 mil personas en vivo hemos usado mucho lo virtual para llegar a más personas pero donde estábamos tocando la puerta no sé si usted recuerde consejero David estábamos buscando a través de la C que sea más bien a los maestros a los que capacitemos les demos ya hicimos dos libros también en versión virtual ahí los pueden ver en la página de Acero y los videos para que ellos nos ayuden a replicar y podamos llegar a mucha más gente y estos esfuerzos se nos expliquen porque si nuestra gran limitación pues en ese sentido es el personal entonces más bien pues ahí me comprometo a retomar el acercamiento con la C la delegación León para ver qué podemos hacer en este sentido si seguramente mira la C como un ente burocrático pues puede ser que tenga muchos peros pero el tema es tan noble y tan de primera necesidad que no que no lo pueden omitir seguramente habrá temporadas donde tengas más facilidad con algunas escuelas y otras no tanto pero este creo que un programa permanente al fin de cuentas van cambiando en la escolaridad de los niños lo que si por ejemplo se hacen un quinto de primaria donde ya los niños ya tienen pues una interacción muy importante cuarto, quinto o sexto no sé este van cambiando por el calendario mismo yo pienso que esta es una materia que debe ser obligada es una pretensión muy vamos a decir muy exagerada si quieres pero el tema es vital no claro que no tenemos ningún otro recurso más necesario y más importante que el agua así que nada que no hayas escuchado Mariana nadie que no te haya recomendado y que no se te haya ocurrido solamente pues como lo podemos impulsar es cuanto Mariana muchas gracias consejera adelante regidora gracias retomando también la propuesta de Yolanda y aprovechando que ella está en representación de las mujeres empresarias en la donde tienen las oficinas en la 10 de mayo y tienen ellas un área que es el estacionamiento que bien si Yolanda así lo considera y lo puede platicar con la presidenta pueden convocar a la comunidad de sus alrededores para hacerles algún taller o algo referente al día del agua es muy importante yo creo sumarnos todos a dicha campaña ya que como bien lo comentaba nuestro compañero David o sea los niños son el factor básico importante pero también los adultos entonces aquí si sería que si ya empezaste con la cámara por ejemplo con la Canaco se pudiera hacer ese vínculo con las otras cámaras de acuerdo donde están sus oficinas de cada uno de ellos tienen salones de capacitación y probablemente por ahí podamos hacer algún lazo para desarrollar dichas capacitaciones al igual te ofrezco lo que requieras en relación a este contacto con la Secretaría de Educación o con la misma el municipio para que en su catálogo que tienen para invitar a las escuelas a los diferentes parques al igual que también a Explora también consideren a Zapal para que puedan hacer llevar a los niños para que les den estas pláticas o a los maestros porque ya tienen un catálogo que les están ofreciendo a las escuelas entonces probablemente podría sumarse a Zapal para que esté también dentro de las opciones y yo creo que esta es una visita como que tendría que ser la primera en relación al cuidado del agua entonces pues cuenta si requieres ahí el apoyo tengo entendido que ya tienen muy buena relación con el director con Jonathan porque trabajan con ellos todos los sábados pero igual podemos hacer algo para que esto se pueda fortalecer más yo sí considero que por ahí tenemos que entrar por todas las cámaras por las instituciones educativas aparte de que como bien lo dices a falta de personal yo creo que con estas campañas de sensibilización va a ayudar a reforzarlo y también en cuestión de fondo me voy a ir un poquito al video que nos mostraste de los niños que son los que estarías nombrando recuérdame y los agentes misión cero los agentes los agentes fíjate que no sé si podrás investigar pero hay dos voces de niños que están anunciando la carrera del asfalto esas voces son muy atractivas entonces probablemente se podría hacer algo con esos niños para los spots que estás desarrollando porque no sé si alguno de mis compañeros recuerda esa campaña que traen de los corredores del asfalto de la carrera para niños y realmente platicando con algunos niños ese spot les ha llamado mucho la atención entonces probablemente podríamos invitarlos a que se sumen a dicha campaña Si me permites Mariana ay perdón espero turno No la escucho Gracias está Federica Aguilera levantando manos espero turno gracias Si pues sumarme a esta a estos comentarios sobre todo a pues a a sumarnos también a colaborar en la difusión de este material creo que es un material que pues para mí transmite mucho sobre todo el cuidado del agua y yo nada más quiero este bueno tengo dos cosas la primera hablo de se habla de que se difunde esto en las escuelas privadas este por qué no se también se lleva a las escuelas públicas o no se sienten de mal pero si sería bueno que como decimos es un líquido que todos debemos de sumar todos debemos de cuidar y si buscar las instancias para que estos materiales sobre todo con el trabajo con los niños llegara a todas las escuelas no se sienten de mal y la segunda pues también yo buscar a través de MEF del colegio contadores o o de grupos con los que uno a los que uno pertenece de llevar también esto esta información creo que a todos nos sirve y pues todos tenemos que que hacer conciencia como decimos pero si hay que difundirlo sin duda es todo gracias consejera nada más si hacer la la si se lleva también a las escuelas públicas de hecho tenemos un programa dentro del programa de cultura del agua donde se buscan los mismos niños los ponemos con los maestros a buscar fugas o desperfectos en sus escuelas y se les entregan premios o reconocimientos también pero si son las escuelas públicas muy bien gracias adelante consejera gracias gracias bueno pues sí exacto nada más agradecer a Luz Graciela Chelita sí estamos también ya gestionando eso muy buena idea gracias Chelita y aparte también hablaba con el director no Mariana te escribí hace un momento para ver si para la siguiente reunión mensual de AMEXME podemos contar con ustedes ya cuadraremos agenda pero sí me parece genial estar difundiendo esto y sí otra idea adicional sería esto de las mesas directivas y condominios que te comentaba ahí también se puede hacer tienen los lazos con IMUVI y demás y si no lo que podamos aportar de iniciativa privada también y se me ocurre en cuanto a poder judicial también no sé cómo si qué tipo de campañas se hacen allá qué tipo de lazos al interior del personal ahí sí en lo que también yo puedo apoyarles con todo gusto y pues como mediadora la comunicación es de vital importancia en mi opinión para prevenir situaciones entonces no soy especialista en comunicación lo mío es la la abogacía preventiva pero sí pues estamos aquí para apoyar y dar guía en lo que se ofrezca muchas gracias y irán haciendo esos lazos con cámaras me parece excelente gracias agradezco muchísimo el apoyo nosotros encantados si nos pudieron ayudar en abrirnos esos espacios nosotros ahí estaremos y en el tema por ejemplo de lo que comentaba la regidora de la 10 de mayo también estamos bien pues estamos con la de lista de títeres también vamos a ir a libros y la estamos yendo si cada sábado a mi barrio a un lado y ahí estamos haciendo alrededor de entre 150 y 200 niños vamos aprendiendo pero esto lo podemos replicar en cualquier lugar donde nos abran ahí la puerta con mucho gusto muchas gracias gracias no tenemos más comentarios muy bien pues ya vamos a gracias les comento que desde el año pasado se incorporó un área de mercadotecnia en comunicación donde tenemos a nuestro cargo la promoción de agua tratada y de la mano con giros especiales que es el área comercial pues los ayudamos también a colocar o a cerrar un contrato con ayuda se contrató bueno a través de un despacho dos personas que están vendiendo el agua tratada esto fue una alternativa que vimos que era muy necesaria aquí en ZAPA para el consejo anterior porque había mucha producción pero si se estaba batallando un poquito con la colocación entonces como está mi cargo en el área de mercadotecnia quería aprovechar también para mostrarles los resultados de la promoción y colocación en este tema que bueno es de vital importancia sobre todo antes estamos viendo lo de día cero lo dividimos de dos maneras uno es la colocación de agua tratada en áreas verdes aquí pues lo estamos haciendo donde tenemos líneas moradas tenemos más de 120 kilómetros de líneas moradas en tres circuitos tenemos en la zona industrial aquí por donde está la planta de tratamiento otro para lo que es el boulevard aeropuerto bueno un poquito hacia atrás todo lo que es para como antes de eduarte y el otro que está allá arriba como para las joyas y baja lo que es el morino y otro bracito hacia jardines del campestre ahí por primera vez pudimos un programa piloto por primera vez pudimos venderle a una casa habitación pues para que ellos regaran y hicieran su propia instalación para utilizar el agua tratada empezamos ahí como piloto en jardines del campestre y también en una parte del club de golf la hacienda no en todo solamente vamos por calles metiendo apenas la línea morada y quiero compartirles que bueno este programa se inició en agosto empezamos con la coordinación de mercadotecnia teníamos apenas en agosto la colocación de 81 metros cúbicos para que ustedes dimensionen pues una pipa promedio tiene 10 metros cúbicos entonces estábamos vendiendo el equivalente como 8 pipas algo así pero ya con la línea morada y este programa piloto pues bueno de agosto a la fecha logramos ya la colocación de 4.755 metros cúbicos que es un número que nos parece muy importante y la contratación pues de 77 lotes o viviendas ¿no? por ahí hubo un salto si ustedes lo alcanzan a ver aquí muy importante de enero a marzo de este año prácticamente es poquito más del doble porque ahí por ejemplo agregamos torres del country no sé si las expliquen que están aquí en jardines del campestre ellos utilizan muchísima agua bueno ya estamos logrando que más mucha agua de la que utilizan una porcentaje sea agua tratada y lo dividimos de esta manera la otra parte es la industria aquí tenemos pues algunas limitantes también porque hay más resistencia de los industriales a utilizarla donde más estamos colocando pues es en la industria de la cortiduría y donde sí tenemos ya la línea morada que saca de todos los alrededores de la planta de tratamiento con esto comenzamos con la colocación de contratos en este año de enero a la fecha hemos logrado seis contratos estamos dando seguimiento a otros 16 me dijeron que ahorita este mes lo que va del mes son otros cuatro en proceso tenemos alrededor de 20 ya interesados aquí lo más interesante es el volumen porque bueno por ejemplo mi pequeño cotiduría en una de las de las empresas que ya tenemos contrato van a consumir muchísimo volumen no les presento aquí los metros cúbicos colocados porque como apenas están contratando quiere decir que están apenas en la instalación adentro de las cortidurías o de las industrias para utilizar el agua tratada entonces todavía no tenemos un reporte al respecto hemos visitado 353 bodegas lotes industrias y hemos descartado 74 ya por diferentes temas algunas son bodegas que rentan y nada más tienen un paño entonces no les conviene otras están solas otras pues se resisten al tema del agua tratada y es ver de dónde están consumiendo el agua o por qué hay esta resistencia pero bueno descartadas ya sabemos que no van a contratar son 74 y seguimos tocando por ah bueno a partir del año pasado empezamos con la medición con el levantamiento de encuestas porque eso tampoco se hacía así como hay una calificación al servicio general de zapal que ustedes van a estar conociendo cada tres meses aquí está comisión y estamos midiendo la calificación al servicio de agua tratada de zapal que se mide bueno pues se mide la calidad si viene a tiempo si yo tengo disponibilidad del agua o me la cierran se mide la presión se miden diferentes cosas que eran las que veíamos que eran más importantes para el cliente hemos subido las encuestas en un principio pues las aplicaba nuestros lo capacitamos al propio personal de aquí de zapal para levantarlas alcanzamos a aplicar nada más 51 el primer trimestre pero como ya empezamos con la colocación también de más contratos ya para la última encuesta de este primer trimestre fueron 156 aplicadas y subimos la calificación logramos estabilizar la disponibilidad de agua en jardines del campestre por ejemplo eso nos subió la calificación porque como todavía estábamos un poco a prueba y error al principio sí era muy inestable el último mes ya la estabilizamos y ya por último antes de pasar a asuntos generales les comparto nada más un testimonio muy breve de una usuaria de agua tratada en jardines del campestre este tipo de testimonios nos ayudan con los clientes potenciales a que vean que si les está funcionando que si hay un ahorro importante y que se animen a contratar para mí totalmente cambió este hasta el verde del pasto de este jardín porque tengo entendido que aparte esa agua tiene algo para para tratar los jardines y estas cosas y sí sí lo hemos notado el cambio y este y vamos mejorando cada área del jardín para mí ha sido impresionante porque yo llegué a pagar recibos mensuales de nueve mil pesos y ahorita el más alto que he pagado ha sido de dos mil ochocientos es un cambio pero enorme enorme yo sí lo recomiendo mucho porque el ahorro es enorme aparte del beneficio del pasto el bolsillo también ha sido enorme la diferencia soy alma dávalos de jardines del campestre el clúster jardín botánico y nosotros nos quedamos con agua tratada de zapal listo pues de mi parte sería todo no sé licenciado si nos puedas ayudar con la lectura de acuerdos asuntos generales si hay algún otro comentario si tenemos algunas tareas que se generaron en esta comisión la primera de ellas es revisar la posibilidad de difundir la campaña 40 aniversario de zapal en distintos medios de comunicación la siguiente tarea que tenemos registrada es que el departamento de comunicación pueda acercarse nuevamente con la CEP para ver la posibilidad de capacitar nuevamente a maestras y maestros de la campaña día cero esas son las tareas que tenemos registradas perfecto muchísimas gracias licenciada Alejandra pues si no hay ningún otro comentario yo les agradezco infinitamente su tiempo y sus aportaciones y pues estamos ahí en contacto les agradezco muchísimo esa posibilidad de que nos abran los espacios donde ustedes tienen la relación o forman parte con nuestras cámaras sería todo de mi parte muchas gracias 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 a ustedes buen día y quedamos pendiente el material para difundir gracias muchas gracias buen día hasta luego nos vemos hasta luego adiós